Hola muchachos, hoy que hubiese pasado si Eren tenía el titán mandíbula Muy bien, como en la historia original Eren estaría en la boca del titán y desearía matarlos Por lo que Eren se transforma en el titán mandíbula Y el resultado sería prácticamente el mismo que cuando Ymir se enfrentó a varios titanes en la historia original Si hubiese podido tapar el hueco, o sea, empujando la roca Pero habría tomado mucho más tiempo, al punto en que el capitán Levi y el cuerpo de explosión habrían llegado antes Y hubiesen visto mientras está empujando la roca De aquí no cambia mucho la historia hasta la parte en que viene el titán hembra El titán hembra mata al escuadrón Levi Entonces, Eren se convierte en titán y se enfrenta a ella Eren rasguña a Annie Pero entonces Annie le sujeta de los brazos, lo tumba al piso y arranca a Eren Y lo salva el capitán Levi De ahí, como en la historia original habrían descubierto la identidad de Annie Y en esta ocasión Annie casi escaparía Pero debido a la velocidad de Eren, prácticamente Annie escalando está muy vulnerable Por lo que Eren pudo morderle la nuca y sacarla Sacándola como un cristal, pero como es el titán mandíbula Le sacó lijándole poquito a poquito Hasta sacar a Annie Una vez sacada a Annie, le empezó a hacer un montón de preguntas A lo que Annie solo respondió con muy breves cosas Entonces aparece el titán simio Y como en la historia original muere el escuadrón Mike Ymir se desespera Ahí es cuando Ymir se corta y se convierte en el titán atacante Reiner y Bertolt la observan y recuerdan Ese es el titán que se comió Marcel Y el resultado para Ymir sería prácticamente el mismo que cuando Eren se enfrentó a un montón de titanes Les daría mucha pelea, pero al final casi caería Entonces ahí es cuando viene el cuerpo de exploración Sacarían a Ymir que está cansada Entonces Reiner se revela como titán Y agarra a Eren y baja Eren se convierte en tan Y empieza a rasguñar a Eren Dándose cuenta que sus garras son capaces de dañar la armadura de Reiner Pero en eso cae Bertolt Y hasta aquí esta parte, ¿qué pasará en el siguiente? Escríbenlo en los comentarios Los cambios ocurridos con la historia original Es que en esta ocasión Annie está secuestrada Pero esta no está cristalizada Murieron más personas Y si se lo preguntan Si Grisha sí le robó la coordenada a Frieda Fue mucho más difícil que en la historia original Pero debido a las columnas fue fácil impulsarse Además que asesinó a toda la familia Y Rodraise en esta ocasión está en silla de ruedas No me pregunte por qué Bueno, eso es todo Me despido Chau chau